FM 89.1 Radio Universidad El mismo martes que hubo gente que fue a ANSES y que no las quisieron atender por este tema, que hay que pedir un turno presencial o para también pagar las moratorias, a la expectativa de lo que puede pasar cuando todavía no es ley, ¿no? Esto que ya tiene media sanción en diputados. Pero para hablar de este tema estamos ya en contacto con Eduardo Santín, que es especialista en seguridad social y a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, como especialista en seguridad social, ¿cómo está observando esto que pasa y este proyecto que ya tiene, ¿no? Media sanción en diputados. Bueno, la realidad es lamentable porque hay una fenomenal hipocresía en el marco de esa ley. Se generan moratorias para los empleadores que no pagaron los aportes de los trabajadores. Pero cuando se discute una moratoria para los trabajadores que sus empleadores no hicieron los aportes, es decir, se anula. Lo cual es, digamos, marca claramente cuál es el eje de la ley, ¿no? Es decir, nada para los trabajadores, todo para los empleadores. Lo cual es, esto es un dato más que preocupante. El segundo dato es que en principio eleva la edad de las mujeres, de hecho, casi a 65 años. Hoy solamente una de cada 10 mujeres llega a los 60 años con los 30 años de aporte. Por lo tanto, si no tiene los 30 años de aporte y no puede usar una moratoria para completar. Digo, porque que no llegue a los 30 años puede ser que tenga 25, que tenga 28, que tenga 20. Entonces, si no completa los 30, tiene que esperar hasta los 65 años para hacer acceso a lo que es la Puan, que es el 80% de la mínima. Y aparte, en principio, la Puan no tiene que ver con los años de aporte. Se pone un artículo en el proyecto que dice que el ANSES va a reglamentar una especie de jubilación proporcional. Bueno, esto es realmente llamativo porque nunca se dejó al organismo que le cita una ley, ¿no? Es decir, esto es como va a ser una jubilación. Nunca se dejó en manos del Poder Ejecutivo que lo pueda definir. Por lo tanto, me parece que en principio es un elemento de lo más distorsionador del sistema jubilatorio. Es decir, haber anulado la moratoria, haber anulado la posibilidad de que las mujeres entre 50 y 60 años y los hombres entre 55 y 65 pudieran pagar con la moratoria a los años que les faltaban para condenar a los 60 años poder jubilarse. Es decir, es una pena y la pena, porque aparte, la moratoria actual es una moratoria cara, pero que permitía tener una herramienta para que la gente pudiera acceder a su jubilación en esta forma. Bueno, la realidad es que esta ley que va específicamente contra los trabajadores, bueno, digamos, sin duda duda, es decir, que le ha sacado un pedazo más, lo cual Argentina, que es un país que, digamos, hoy entre sus méritos puede mostrar que casi el 95, 96% de sus adultos mayores tienen alguna cobertura, bueno, ahora vamos a empezar a perderla. Y a ver, Eduardo, ¿le podría explicar a la gente, bueno, a algunos de los que nos están escuchando, que quizás tiene esa creencia, vio que hoy el termómetro para muchos son las redes, en donde también se instaló esta cuestión de que se hace justicia porque no es lo mismo el que aportó que el que no aportó, ¿no? Instalando la creencia de que hubo gente que a lo mejor durante 30 años no trabajó y quizás ha tenido el problema, como bien lo describió usted, o que no le hicieron los aportes, o que no pudo trabajar dentro del sistema registrado. Bueno, el primer dato es que nadie se ha jubilado en la Argentina sin hacer aportes. Porque, digo, cuando una persona que no paga sus impuestos o no paga sus servicios, entra a una moratoria, nadie la cuestiona, ¿no? Es decir, la verdad, con una moratoria, en general la gente, es decir, resuelve el problema de la deuda. Bueno, cuando los trabajadores hacen una moratoria para poder jubilarse, también, digamos, eso es un mecanismo absolutamente normal en la Argentina para resolver un problema de la deuda. En este caso, esos trabajadores, por eso digo, nadie se ha jubilado sin pagar su aporte. Todos los han pagado de alguna forma, con laboratorios o, digamos, con los aportes que hicieron en su repetido momento. El segundo dato es que la realidad es que es muy difícil imaginar que alguien no haya trabajado hasta los 60 y 65 años. Porque algunos dicen, bueno, la señora fue arma de casa. Bueno, pero si fue arma de casa, trabajó. Es decir, las tareas de cuidado significan entre 4 y 5 puntos, depende de quién lo mira, del Producto Bruto de la Argentina. La realidad es un trabajo no regulado, pero es un fuerte trabajo. Es decir, que ha recaído, porque si no existiera esa señora que hace esa tarea de cuidado en la casa, es decir, habría que contratar a alguien que habría que pagarle. Entonces, por lo tanto, es decir, la realidad es decir, no solo que nos fueran remunerados, sino que aparte ahora lo castigamos cuando quiere jubilarse. Y el tercer tema es que el sistema jubilatorio de la Argentina no es un sistema que funciona como un seguro. Es decir, que yo hago aportes y sobre esos aportes me jubilo. Es decir, es un sistema negro donde hay aportes, contribuciones, pero también impuestos que pagan todos los argentinos. Por lo tanto, si todos los argentinos pagan esos impuestos, todos tienen derecho a entrar al sistema de seguridad social. Entonces, digamos, decir que las jubilaciones están bajas porque hay gente que se jubiló sin hacer aporte de falso. Porque el cálculo de la jubilación es independiente de los recursos. Es decir, tiene un cálculo que está basado específicamente en una fórmula, que no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la fórmula. Bueno, digamos, si la gente tiene una jubilación baja, habrá que cambiar la fórmula para que tenga mejor jubilación. Pero es muy difícil tener jubilaciones altas cuando los salarios son muy bajos. En la Argentina, el real problema no son que las jubilaciones son bajas. Es que los salarios en la Argentina son muy bajos. Eduardo, a propósito de... Bueno, hace un rato también hablábamos de esta media sanción. Nosotros con una cierta esperanza de que se pueda modificar en Senado, muchos diciéndonos que casi es inviable que se pueda dar vuelta. ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Y si esto ya directamente es el fin de la moratoria jubilatoria, si esto se aprueba en el Senado. Yo siempre tengo esperanza, ¿no? De que se pueda revertir. Me parece que hay que trabajar, trabajar mucho, hay que movilizarse, hay que movilizarse en la calle. Y me parece que lo único que para que esto se convierta en ley es la multidimación popular. Es decir, si somos capaces de dar una pelea, como se dio, se acuerdan, en el gobierno de Macri. Es decir, si estamos dispuestos a pelear por nuestros propios derechos, en la práctica pararemos este avasalamiento a los derechos de los trabajadores. Pero bueno, es decir, la dirigencia política, la dirigencia gremial, bueno, tendrá que dar esta pelea. Y me parece que, bueno, hay una marcha, la secretaria es una marcha muy importante. El paro del día 9 también me parece que va a ser importante. Pero me parece que hay que estar con el pueblo en la calle. Si el pueblo está en la calle, en definitiva defenderemos nuestros derechos. La única forma de parar específicamente esto es que en cada lugar, cada senador, no sienta solamente la presión del gobernador. Sienta la presión específicamente de sus ciudadanos. Es decir, que van a agotar en la puerta de su casa y decirle, escúchame, digamos, no podés trabajar el condamnino. ¿Y piensa que va a haber amparos en caso de que se apruebe? Porque bueno, hay como principios contrapuestos también. Espero que sí. Y la única solución, porque si eso no pasa, yo, digamos, esta ley se votó en diputados casi sin movilización popular. O sea, un bullado de gente fue el miércoles pasado al Congreso, o el martes pasado al Congreso. La realidad es que me parece que debemos organizarnos para que, bueno, esto se trate en el Senado, el Senado sienta la presión de la gente en la calle. Y por último, Eduardo, ¿ha tenido información, yo comenté esto, que el mismo martes en algunas dependencias de ANSES no estaban atendiendo a la gente que está realizando los trámites de moratoria? ¿Tiene alguna información al respecto? No, no, lo que sé es que el ANSES está en una fuerte ebullición de las UDAI, porque le han despedido a mucha gente, y esto genera conflictos. Pero que no sepa, no han parado de atender a la gente. Digamos, todos los casos que yo conozco los han salido perfectamente. Bien. Eduardo Santín, muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Dale, le mando un abrazo. Hasta luego. Hoy hablábamos con este especialista en seguridad social. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.